Dando Guerra, Dando Guerra Bien amigos, bienvenidos nuevamente al programa Dando Guerra, que en esta ocasión, la verdad es una ocasión muy especial. Vamos a tener tres entrevistas con tres delegaciones diferentes que tuvieron la oportunidad de participar en la Paralimpiada Nacional 2010 que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, en el bellísimo estado de Michoacán. Vamos a iniciar obviamente con la delegación de deportistas especiales, una delegación que ha dado muchas medallas al deporte de Aguascalientes y me encuentro con un hombre que ha sido pieza fundamental que esta Asociación de Deportistas Especiales del Estado de Aguascalientes luzca con gran poderío en la Paralimpiada Nacional 2010 y me refiero al profesor, al instructor Romelio de Jesús Terán de la Cruz un hombre que tiene, ahorita nos va a platicar él, pero tiene muy poco tiempo participando con estos deportistas especiales pero que los resultados ya están a la vista y se siguen incrementando. Romelio, la verdad muchas gracias por recibirnos aquí en la alberca, un día como cualquier otro, un día de entrenamiento. Sí, muchas gracias a ustedes por venir aquí a ver a los deportistas especiales que en realidad estos niños nos han brindado mucha satisfacción, tanto al Estado de Aguascalientes como a los propios padres, entrenadores y a la asociación en general. Romelio, vamos a platicar en comparación el año del 2009, obviamente la participación de estos jóvenes deportistas especiales en la Paralimpiada 2009, fueron siete medallas, me comentabas, con cuatro elementos de natación. ¿De deportistas especiales participan en dos disciplinas, que es natación y atletismo? Sí, pues desde la Olimpiada 2009 se lograron medallas de segundo, tercer lugar, pero casi nunca se logró una medalla de primer lugar. Entonces mi meta como entrenador fue lograr tener campeonatos nacionales con los niños, que esta participación de la Olimpiada 2010 se contaron nada más con tres elementos de la delegación de Aguascalientes, pero que igualmente se lograron triunfos muy grandes al concluir con cinco medallas de oro y tres de bronce. Sí, algo que hay que reconocer, hay que resaltar indiscutiblemente, pero ¿por qué un joven como Romelio de Jesús, deportistas de polo acuático, se integra a formar parte, a ser parte de esta familia de deportistas especiales, obviamente como instructor? Pues primeramente, el estar como entrenador es una meta para mí, además de ser deportista, de que ya logré yo a lo mejor mi potencial, tanto como seleccionado de Aguascalientes, como seleccionado nacional, que estuve en el Senar. El lujo de estos niños, o el principalmente motivo por el que me encuentro aquí con los niños, es por la motivación, por el cariño, por el afecto y por mi playera además de Aguascalientes, que esos niños además de ser deportistas especiales, son como personas normales, que uno puede tratar bien, hacen las cosas bien, hacen las cosas mal, y es un logro para mí, además de para los niños y padres de familia y el estado en Aguascalientes, representar a Aguascalientes como tal, en una Olimpiada, y lograr seleccionado y preseleccionado, además de un gran cariño que yo siento trabajar con los niños, porque es un gran afecto, un gran logro como entrenador, ya en otra faceta además de deportista, que es un orgullo muy bonito entrenar a estos niños, porque en realidad han logrado muchas metas gracias a ellos, al apoyo de sus papás y al apoyo en realidad mío. Yo creo que muchas personas dirán, bueno, a lo mejor cualquier improvisado puede llegar y ser instructor, o mentor, o como usted le quiera llamar de estos niños de deportistas especiales, no, hay que estar capacitado, hay que tener obviamente las bases para saber atender este tipo de deportistas, yo quiero, mis hermanos Romelio de Jesús Terán, que a grandes rasgos nos digas primero tu trayectoria como deportista. Ok, pues primeramente inicié yo a los seis años como nadador, pero inicié como para prevenir accidentes de que no me agarra en alguna alberca, ya que se me dio las habilidades de deportista o de nadador, entonces me inicié a los nueve años en el equipo de natación de aquí de la alberca olímpica, en el cual logré mi participación en Olimpiadas Nacionales, pero a grandes rasgos mis logros como deportistas fueron más en polo acuático, de que en el año del 2008, 2007 inicié en la categoría, me destaqué como deportista, me dieron mi premio estatal del deporte en el 2007, también me enlisté en las listas del SENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento allá en México, en el cual logré una participación excelente en un premundial en Suiza, un Panamericano juvenil en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, y una copa en tercer lugar de Marcelo Salada en La Habana, Cuba, que es parte de la experiencia como deportista que tengo para instruir a estos niños. Yo creo que es una, ahora sí que todo un Panamericano deportivo el que tiene el buen Romelio de Jesús, y obviamente paso a paso se va creciendo, se van incrementando a lo mejor los niños especiales, y obviamente la capacitación es algo muy importante. Sí, eso sí, para poder tomar en cuenta de ser maestro, de ser entrenador, hay que tener en cuenta dos motivos, primeramente la experiencia como deportista, como en la especialidad, tanto física y la experiencia intelectual, que sabemos que no es fácil agarrar a estos niños, desde saber planear una temporada cada año, y de no llegar a lo mejor a un entrenamiento y decirles, ponerle unas vueltecitas de curl, unas vueltecitas de dorso, sino la capacitación es muy importante porque tenemos que estar listos, tanto como entrenador, como psicólogo, como nutriólogo, a lo mejor como motivador personal para los niños, ser un guía porque sabemos que los entrenadores somos el ejemplo de los nadadores, y tenemos que tener tanto experiencia como deportivamente, como capacitadamente de entrenadores.